Y vamos a conocer algunos de los pilotos de esta Hawkers European Talent Cup. Soy un campeonato de Hawkers. Este es mi primer año en la Hawkers European Talent Cup y estoy tratando de ser el mejor campeonato de la Copa 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 de la Copa. Es su deseo el querer ganar una carrera en esta categoría, pero reconoce también lo difícil que es para llegar hasta lo más alto y conseguir una victoria. Pero al menos ese es su deseo para el bueno de Álvaro Carpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!